¡Vamos con los actos protocolarios! Los equipos empiezan a desfilar por una pasarela especial para ingresar al terreno de juego. ¡Bienvenidos! ¡Vamos con la presentación de los equipos! El Alcón versus Hacienda con sus respectivas madrinas, el Alcón con Evelyn Gómez y la Hacienda con Wendy Quintero. ¡Háganlo por las madrinas! ¡Háganlo por la afición! ¡Entréguense todo! ¡Demos espectáculo! ¡El partido va a empezar! ¡El protocolo ya inició! Van llevando las medallas Brillani, así dice, ¿verdad? Berlini Gómez, si no me equivoco, o Dirlani Gómez. Los trofeos los llevan Jesse Gómez. También los uniformes Alan Mendoza y la Copa por Kaylee Díaz. ¡Bienvenidos al terreno de juego! Alcón versus La Hacienda en esta oportunidad. Gracias al amigo Tocho Mía que nos ha invitado a apoyar el deporte. Cada quien con su respectiva mascota. Hoy las niñas, los niños, a practicar el fútbol también. Por eso es que hay que hacer el fútbol de buena manera por los niños. Hay que brindar el espectáculo. Ahí van las copas. Ahí van las copas, ahí van las medallas. La entrega de uniformes. ¡Qué preciosos uniformes! En esta mañana el espectáculo ha empezado. Este espectáculo ya dio inicio. Ahí van a colocarse frente al público en esta mañana especial para brindar fútbol. Para brindar espectáculo. Siempre con el apoyo que nos brinda Tocho Mía en este terreno de juego de San Isidro. ¡Celebrando el Día de San Marcos! ¡Celebrando el Día de San Marcos! ¡Celebrando el Día de San Marcos! ¡Ven a entrar en los premios! ¡Ven a entrar en los premios! Bien, vamos a ubicarnos en el centro del terreno de juego para continuar con los actos protocolarios. Agradecemos a los jóvenes que coordinan esta parte En el centro del terreno de juego frontal A su público Pues lo repito, el equipo comprometido Es el equipo local, el equipo Alcón de San Isidro Sin embargo, es gran reto el que trae el equipo de la hacienda Porque tendrá que derrotar en su propia parcelas El deportivo, el Alcón Vamos, la hacienda, vamos Alcón Para continuar en el desarrollo de este programa Tenemos que hacer lo que siempre hay que hacer primero Este y todos los eventos, ponerlos en manos de Dios Este y todos los eventos de nuestra vida Pondremos en este momento, este espectáculo Y nuestra vida es al cuidado de Dios Con una oración al Divino Hacedor del Universo Por Don Norman Díaz Desde este micrófono Vamos a rogarles a todos, por favor Donde nos escuchen Y si no nos escuchan, correr la voz Para guardar el respeto necesario para este evento Descubriéndonos los que lo están Poniéndonos de pie Los que respetamos al Señor Don Norman, por favor ¡Aleluya! Tengan todos muy buenos días Y que el Señor les bendiga Estamos en este día tan especial En esta comunidad de San Isidro En primer lugar, dando la bienvenida A cada uno de los Hermanos y amigos que nos visitan De diferentes comunidades Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor Sabiendo que lo primero es Dios Para rogarle Que sea Él derramando en su bendición Y que sea Él dando la paz A cada uno de nosotros Reconociendo que estos eventos Son para estrechar lazos de amistad No para estar con problemas Pero todo lo vamos a poner en las manos del Señor Inclinamos nuestro rostro Y oramos a nuestro Dios Padre y buen Dios que estás en los cielos Gracias te damos Señor En esta preciosa hora Por este tiempo que tú nos has proveído Estar en este lugar Te pido Señor Que seas tú derramando Tu bendición Sobre toda esta multitud Que se encuentra en este lugar Principalmente sobre cada uno De los equipos Cada uno de los jugadores Que van a dar espectáculo En esta mañana Te pido Señor Que seas tú Padre Santo Tomando el control de las vidas Tomando el control de todas las cosas Bendecimos esta comunidad Señor Gracias te damos Por lo que tú haces Cada día Cada hora Cada momento Ponemos este tiempo en tus manos De principio a fin Seas tú guardando Cada uno de esos jóvenes Señor En ese terreno de juego Cuídalos Protégelos Líbralos Señor De todo accidente Bendecimos a cada uno De los que nos visitan Bendecimos al comité organizador Bendecimos a cada una De las barras Que en esta preciosa hora Están en este lugar Padre yo te pido La cobertura de tu Espíritu Santo Sobre cada vida Señor Bendícelos y protégelos En el nombre poderoso de Jesús Ponemos este tiempo De principio a fin Con el día de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de los Conferencia Pero si es posible Que le pido Que le pido Que le pido Es el título de Dios De repente Que le pido Que le pido Que le pido Quizá y 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 muchas gracias saludo vamos a pedirle a los acompañantes de cada jugador y a los portadores de los premios a virgen y Gómez Ixi Gómez Alan Mendoza y Keila Díaz que por favor pues puedan retirarse a ubicarse en un sitial donde puedan disfrutar del evento para continuar con el espectáculo deportivo vamos a brindarles un fuerte y cariñoso aplauso por favor a estos jóvenes que aportan también al deporte de esta bonita comunidad agradeciendo también la invitación que nos ha efectuado nuestro buen amigo Tocho Mía y aquí está con nosotros disfrutando del fútbol disfrutando de la alegría que trae el fútbol a cada una de las comunidades este momento entonces potro para que los jugadores puedan tomarse la fotografía del recuerdo en este momento para el intercambio me imagino aunque no lo tenemos por acá vamos al intercambio entonces vamos al intercambio entonces en este momento vamos al intercambio floral con su respectivo capitán avanzan aproximadamente al frente un poquito por favor las dos madrinas y los dos capitanes para hacer el intercambio respectivo póngame la canción de fondo porque este evento es trascendental para la fotografía está bien cada capitán con su respectiva madrina ahí con el fuerte y cariñoso aplauso de los presentes intercambio rural esto significa jugaremos en paz le daremos duro al balón y no a las piernas del rival a continuación escuchamos al fondo las palabras del señor Ignacio Bautista ¿a dónde está Nachito? chido